Primero, lo primero, decíamos, situación de los salarios, qué perspectivas tenemos, y para eso vamos a conversar con una invitada telefónicamente que ya está con nosotros, que es la señorita Ivana Thornton, que es directora del negocio de carrera de Mercer. ¿Cómo andás, Ivana? Buenas tardes. Hola, Matías. Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias por esta conversación. Ivana pertenece a Mercer, una de las compañías que más se dedica al estudio de las compensaciones y los beneficios, y nos contás en un minuto, bueno, cómo es un poco su negocio, ¿no? Sí, bueno, como decís, Mercer es una consultora de recursos humanos, tiene tres negocios, yo lidero uno de ellos que es Carrier, que básicamente trabaja como grandes bloques, compensaciones, talento y transformación. Y como bien decís, hace muchos años que trabajamos los temas de compensaciones, y como te imaginarás, muchos años que estamos hablando de las compensaciones en contextos de alta inflación, como es el caso de Argentina. Exacto. Igual te iba a dejar para el final, Ivana, justamente ese tema de tantos años, porque me gusta entender en dónde estamos parados contra la historia. Pero, yendo por el principio, tal vez la pregunta del millón que se hacen todos los trabajadores, y vamos a aclarar ahora que estamos hablando en principio de aquello fuera de convenio, ¿qué pauta, no?, ¿qué porcentaje de ajuste salarial para todo el año 2023 están proyectando las empresas? Nosotros sabemos que ustedes hacen estudios permanentemente, ¿qué panorama, qué perspectiva nos podés dar de por dónde va el ajuste este año? Sí, bueno, primero, como bien decís, esta es una foto móvil, ¿sí?, porque algo que hemos aprendido es que en el último tiempo, en los últimos años, estos números se van actualizando conforme a cómo va evolucionando el contexto. Según el último reglamento que hicimos, que fue a inicios de este mes, a inicios de junio, en 422 compañías, la mediana de incremento nos dio casi 104%, para ser exacta 103.73%, mediana, y para tener una referencia más alta, 75% y 116%, ¿sí? Ahora es importante decir que en el momento que nosotros hacemos la pregunta de ¿cuánto estás previendo dar este año en términos de incremento?, este 104%, para hablar en números redondos, siempre les preguntamos con qué escenario de inflación están trabajando. Y en ese momento estaban trabajando con un escenario de inflación de más o menos el 110%. Hoy se está hablando de otros números, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno dice 104%, probablemente a muchos les suene poco, pero me parece importante decir que hacía cuatro semanas atrás, cuando habíamos hecho el relevamiento anterior, ese número daba 95%, es decir, que en cuatro semanas las compañías se movieron de un 95% a un 104%, que vos y yo, que trabajamos un montón con corporaciones, sabemos que eso es un montón, ¿no? Claro. O sea, convencer a la casa matriz de subir ocho puntos porcentuales, claramente no es un ejercicio a veces ni muy fácil ni muy ágil. Bien, Ivana, y eso también es un dato que me parece interesante compartir, ese 104 que hoy estiman y que, como bien decís vos, es un blanco móvil. ¿En cuántas veces se da? ¿En qué meses es lo más habitual durante el año? Mira, hoy todavía sigue dando que la gran mayoría del mercado, te diría casi la mitad del mercado, está haciendo cuatro aumentos en el año, pero es notable cómo está creciendo la proporción de compañías que nos están diciendo que van a hacer cinco o hasta más de cinco aumentos, ¿sí? O sea, yo recién repasaba y decía, bueno, hay un 82% del mercado que hace cuatro aumentos o más. Entonces, esto es un poco para decir que hoy el mercado argentino salarialmente se está moviendo prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Cuando yo arranqué a trabajar y ya vi alta inflación, en general uno veía que el mercado se movía marzo, abril, septiembre, octubre, hoy la verdad que prácticamente todos los meses del año hay incrementos, siguen siendo los más fuertes abril, julio y octubre, pero la verdad es que ya no despuntan tanto, ¿sí? O sea, ya efectivamente ves con cuatro aumentos o más, ves que prácticamente hay movimiento todos los meses, ¿no? Y de hecho nosotros cuando hacemos el reglamento de incrementos, lo pedimos mes a mes por esto, ¿no? Justamente, porque ya no es tan fácil, viste, sacar la foto de primer semestre, segundo semestre. Hay mucho movimiento durante todo el año. No, decía, claro, cada vez es menos una foto y es más una película, ¿no? Que se mueve todo el tiempo. Y otra pregunta que seguramente los oyentes querrán entender es para saber dónde está cada uno parado, ¿no? Estamos hablando de un promedio de todas las empresas, de todos los sectores, pero históricamente solía haber diferencias en términos de industrias, algunas que pagaban más, algunas que pagaban menos. De todas formas, este contexto hipervolátil seguramente eso también lo condiciona, pero la pregunta es, ¿sigue habiendo sectores que son más ganadores, otros que son más perdedores? Sí, siguen habiendo diferencias por industria. Hoy, por ejemplo, y te diría que es muy similar a la foto del año pasado, los sectores que más destacan en términos de incrementos más altos son bancos y sector financiero en general, la industria de bilangas, ingeniería y construcción que se ha recuperado en el último tiempo, algún sector de la industria de high-tech, pero también es importante decir que esta industria que, por ejemplo, se despuntó mucho en la pandemia, es decir, cuando la gran mayoría de las compañías estaban como luchando por la sustentabilidad del negocio, vos veías un high-tech, sobre todo en lo que es desarrollo de software, súper despegado con aumentos muy agresivos. Bueno, hoy, si bien están por encima de la mediana de mercado, ya no es tanta la diferencia, un poco también afectados por su contexto de negocio. Y así como te digo que bancos, servicios financieros, oil and gas están por arriba, hay otros que están un poco desfasados por debajo de la mediana, como puede ser la industria del retail, medios de entretenimiento, logística que viene más abajo. Bien. Así que sigue habiendo esa diferencia. Claro, este es el punto. O sea, hay sectores que podés estar mejor, sectores que podés estar peor. Estamos hablando con Ivana Thornton, que es directora del negocio de carrera de Mercer. Dos preguntas más, Ivana, y ya te agradecemos y te liberamos. Hay una también que es una característica que hoy todo el mundo tiene a alguien que conoce, que está ganando en dólares, en moneda dura, como le dicen ustedes. Digo, esa situación que ustedes, imagino, están relevando, es algo realmente generalizado, es algo más que hace ruido, pero no es tan masivo. ¿Qué hacen las empresas? ¿Pueden hacer algo? ¿Cómo analizan ustedes esa situación? Sí. Mirá, lo primero que te diría tu pregunta, es una práctica que existe, pero que es de nicho, no es generalizado, no es que la gran mayoría del mercado, fuera de convenio en Argentina, gana en dólares. No, para nada. Si existe, ¿dónde existe? Bueno, existe en ciertos sectores o ciertas empresas del mundo de la tecnología, por, digamos, la escasez global de talento, por la demanda que hay de esos perfiles, y también existe en algún segmento ejecutivo, fundamentalmente si son ejecutivos con responsabilidad sobre más de un país, lo que nosotros llamamos ejecutivos regionales. Ahora, no necesariamente lo que existe es una definición del pago en dólares, sino que, en la gran mayoría de los casos, lo que hay es una instrumentación del pago en moneda extranjera, la famosa práctica que nosotros conocemos como stick pay, que he dicho de manera sencilla es, yo tengo un salario definido en moneda local, hago todas las retenciones de impuestos de seguridad social en el país, como la ley lo establece, y después hay una parte de ese pago que lo realizo, de ese neto lo realizo en moneda extranjera, en la gran mayoría de los casos en una cuenta afuera, por la imposibilidad que tienen los negocios de hacerse de dólares para pagarlo en Argentina. O sea que le buscan una vuelta, bueno, para como decías vos, a un grupo determinado de la compañía, poder hacer esa diferencia, pero me quedo con la idea de que es una práctica de nicho, más allá que, bueno, como sucede en estos casos, cuando uno escucha a alguien, ese nicho es mi todo universo, digamos, es una práctica que hace mucho ruido, sin duda, es una práctica que quien la percibe, digamos, la cuenta, y si yo me percibo comparable con esa persona, voy a creer que también debería ser elegible, pero totalmente, como vos decís, es una práctica de nicho, no es algo generalizado. Y la última, Ivana, y ahí voy a tu primer comentario diciendo tu experiencia en este rubro, ¿no? O sea, no quiero arriesgar, pero 15, 20 años trabajando en compensaciones, más o menos. Sí, 20. 20, ahí está, 20 años. ¿Cómo compara la situación actual, hipercompleja, como decías vos, volátil, con otros momentos en la historia? Estamos en un momento parecido a otro, estamos en un momento más difícil, vos que tenés toda la foto, ¿dónde estamos parados? Yo te diría que es más difícil, porque si bien nosotros tenemos un ejercicio de compensaciones con inflación alta, te diría que desde que yo inicié mi carrera profesional prácticamente he visto inflación de doble dígito en Argentina, pero ¿qué es lo que hace diferente este contexto de los anteriores? Primero, que obviamente son niveles de inflación mucho más altos que los del pasado, pero por sobre todas las cosas la imprevisibilidad de ese número, esos saltos que tenemos semana a semana, mes a mes, que es algo que nosotros no vivíamos hace, no sé, 10 años atrás, por ponerte un ejemplo. Eso complica mucho el panorama respecto a, bueno, ¿qué número pongo? ¿Cuánto doy? ¿Qué certeza tengo de lo que estoy presupuestando es lo que va a suceder? Creo que ya hoy sabemos, y el gran aprendizaje es que en Argentina la revisión salarial tiene que ser un ejercicio frecuente, que cuanto más volátil el contexto, más instancias de revisión e incremento hay que incorporar, y que la verdad que hay que estar hablando todo el tiempo con el corporativo, con la casa matriz, y ir evaluando el contexto. Pero sí, yo te diría que es más complejo por esto que te digo, ¿no? La falta de poder prever qué es lo que se viene. Bueno. Saltos abruptos de los números, ¿no? Perfecto. Bueno, habrá que pasarla como tantas otras veces, y bueno, y esperar tiempos más tranquilos. Gracias, Ivana, decíamos Ivana Storton, directora del negocio Carría de Mercer, por esta comunicación, y saludos a todos por allá. Gracias, un placer y gracias por invitarnos.